El misterios ocultos de esta noche les voy a presentar una vez más a mi buen amigo, él es Carlos, Carlos Caridad, y hoy va a hablar con nosotros de cómo podemos a través del Reiki ayudar a remover de repente ciertas energías negativas que se pueden llegar a pegar en nuestro exterior. Amigo Carlos, buenas noches, bienvenido a Misterios Ocultos. Buenas noches, Mayra. Un gusto saludarlo, Carlos, y cuéntenos por favor, en la ocasión anterior que tuvimos la oportunidad de conversar con usted, nos habló del Reiki, de cómo este empoderamiento con las manos podría ayudar a muchas personas con diversos problemas de salud, pero también existe la oportunidad de a través del Reiki remover estos bloqueos energéticos, Carlos. Exacto, es algo que la mayoría de la gente no habla y muchos sanadores tampoco conocen. Y los bloqueos energéticos son generados por, por ejemplo, un corazón roto, y eso todos lo sabemos porque sentimos ese dolor en el medio del pecho. La forma más fácil de sanar ese corazón roto es a través del Reiki, por imposición de mano en el corazón y en otras áreas, esa nube energética que es real, que se puede medir y que las personas que tienen el regalo y la habilidad de ver la energía se ve como una nube gris que está obstaculizando el flujo de energía, se puede sacar. Bloqueos energéticos aparecen en las personas por muchas situaciones, cuando una persona se emborracha, cuando usa drogas, y la razón es que esas actividades debilitan el campo energético que se llama aura, que tiene por objetivo protegernos de esas energías negativas. Estos bloqueos energéticos también se pegan a nuestro cuerpo cuando tenemos mucha pena, mucho dolor, por un tiempo muy largo. Estando en esos estados de depresión debilitan nuestra aura y esos bloqueos energéticos se estacionan en nuestro cuerpo, porque son como parásitos que se alimentan de nuestra energía. Ahora... Nuestra energía baja, de nuestra energía pobre, de nuestros pensamientos tristes, a lo mejor incluso de ciertas adicciones que también contribuyen a esto, Carlos. Exactamente, pero ahora viene, hay otro nivel, otra capa de bloqueos energéticos mucho más profunda y son bloqueos energéticos que traemos de generación en generaciones. Son bloqueos energéticos que vienen cuando nosotros nacemos al mundo y eso son lo que se llaman entidades, que en la cristianidad se llaman demonios. Y la razón que quiero hablar de esto es que la gente tiene miedo a eso y no hay ninguna razón para hablar de eso. Cuando estuve en la Expo Vida Consciente, en un panel de sanadores con René May y Eric Pair, una muchacha, preguntó, porque la gente tiene miedo, pero miedo de lo desconocido. Ahora les voy a decir cómo esto funciona. Con las situaciones que hablamos recién, cuando uno está intoxicado, toma drogas o alcohol para matar o para disminuir esa pena que uno tiene, esas energías que se llaman entidades son energías inteligentes y normalmente se estacionan en el estómago, muchas veces en el plexo solar. Y como son energías, necesitan vivir de algo, entonces viven de nuestra energía y absorben energía. Son realmente parásitos energéticos o parásitos espirituales. Y uno de los problemas graves, Mayra, es que estas energías influencian el comportamiento que tenemos. Entonces nos hacen hacer cosas que no queremos, como por ejemplo, ser violentos con los hijos, con las esposas, con los amigos. ¿Se actúan entonces como demonios que nos dijeran al oído, compórtate mal? En realidad, Mayra, no es que nos hablen, simplemente nos hacen hacer cosas, uno siente que quiere hacer esas cosas, esa maldad, pero después se arrepiente, porque ahí es cuando conectan con el alma y el verdadero ser y dice, ¿cómo es que hice eso? Y uno viene el arrepentimiento, la culpa, culparse a sí mismo y castigarse a sí mismo porque se sienten mal de lo que han hecho. Con Reiki, esas entidades se pueden sacar muy fácilmente y lo que antes se llamaba exorcismo, ahora se hace con Reiki otras formas de energías sanadoras y es con amor, se les pide a esas entidades y al poner las manos en el estómago o en el plexo solar, uno trae muchísima luz y esas entidades no pueden permanecer cuando hay luz. Pero uno les habla, mentalmente se hace la intención y se les habla y esas entidades se van. ¿Cómo sabemos? Porque muchas veces cuando ponemos la mano en el estómago, llega un momento que uno siente esa entidad irse. Yo tengo inclusive videos de gente que tenían entidades manejando la vida de estas personas y se muestra en el momento que esa entidad se va y la persona se siente liberada. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es la energía que tenemos nosotros? Lo importante es saber que con Reiki, cuando uno empieza a tener esos comportamientos raros y uno sabe que no es de nosotros porque esas entidades no es parte nuestra, se han pegado, se han adherido a nuestro cuerpo por situaciones de la vida, mucho estrés y las situaciones que mencionamos antes. Y pueden ser sacadas con amor, con tranquilidad, sin tener que gritarles y tratar de sacarlas como se hacía antes en los exorcismos. Y lamentablemente, y todavía algunas iglesias lo hacen de esa forma porque es la única forma que lo conocen. Entiendo, entonces hay que hablarles con amor y hay que utilizar esa energía que tenemos en las manos de transformar y de cambiar. El Reiki puede lograr esto, familia, para cualquier adversidad que usted tenga en su cuerpo, que sienta esa soledad, tristeza, angustia o a lo mejor esas entidades que lo persigan y lo hagan hacer cosas que en el fondo usted no quiere hacer. Bueno, esto es interesante porque en muy pocas ocasiones son energías de personas que se han ido de este planeta al mundo espiritual pero no lo entienden. Pero hay otras entidades que vienen de otras dimensiones, Mayra, y a veces ellas son inteligentes y pueden comunicarse con nosotros. Hay casos de que han hablado, por ejemplo, en una mujer con una voz masculina saliendo del estómago y en realidad no es importante preocuparse de dónde vienen. Lo importante es saber que una persona, un sanador que conoce esto, las puede detectar. Yo las puedo detectar y eso es lo que le enseño a mis estudiantes muy fácilmente y poniendo las manos y mentalmente diciéndole que con amor se vaya, se van. Y la persona, el cliente, después dice, me siento liberado, me siento liviano. Es porque ese peso energético que estuvo sacando las energías, absorbiendo las energías y condicionándolo para que actúe en forma que uno no lo quisiera hacer, se ha ido. Perfecto. Bueno, ustedes han escuchado muy bien. Esta noche a nuestro buen amigo Carlos Caridad, maestro de Reiki, ¿está en qué ciudad, maestro? Yo estoy en Torrance, alrededor, muy cerca de la playa, de Redondo Beach, Palos Verdes, Manhattan Beach. California, para nuestros amigos a nivel nacional en California, acá en el sur de California, pero está disponible a distancia. ¿Dónde lo pueden encontrar, maestro? Exactamente. Quiero mencionar que algunos clientes que tengo, las entidades se han ido y tengo un video en mi canal de YouTube, concesiones de distancia. La mejor forma de encontrarme es buscar Reiki Torrance o mi nombre, Carlos Caridad, Reiki Master o Reiki y me van a encontrar en el internet. Mi website es ReikiEnergyHealingLA, por Los Ángeles, dot org. Reiki Energy Healing LA. LA, como Los Ángeles, L-A. Sí, claro. L-A. Muy bien. Perfecto. Yo le doy las gracias, Carlos, por habernos acompañado esta noche al programa. Gracias a ti, Mayra, y por traer a la gente este conocimiento que es tan importante, que no hay que tener miedo, y lo importante es que se puede sanar. Bien, exacto. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Mayra. Un abrazo. ¡Gracias!